a la mano, sino que se encuentran en la nube. Entonces lo almacena de una forma electrónica, en un sistema informático. ¿Y esto por qué es beneficioso? Porque se puede actualizar ampliamente. Ustedes han visto, los artículos por día son bastante, aproximadamente mil por día. Entonces esto nos hace dar cuenta que la información es bastante amplia. Entonces qué bueno que esté recopilada en un lugar, qué bueno que se pueda almacenar, qué bueno que se pueda actualizar. Entonces estas son las bases de datos. Una recopilación organizada, eso también hay que tener en cuenta. Que esto de acá no va a estar a la deriva, sino que lo van a organizar, ya sea por el tipo de artículo que tú quieras, puede ser por el año en el que esté publicado y por la temática. Entonces esto es bastante de utilidad para nosotros utilizarlo en nuestra búsqueda hidroal. Entonces empecemos, ¿cuáles son las bases de datos? Hay varias bases de datos realmente. Quizás las más conocidas, en un primer año uno habla de Google School, habla de Cielo, de ahí un poquito más se va adentrando en lo que son PubMed, Scopus, Web of Science, esta que es la Biblioteca Virtual de Salud, que se utiliza bastante, al menos a nivel de Sudamérica. Son bastantes cosas interesantes, al menos a nivel local. A nivel país es muy importante porque ahí suben cosas bastante actualizadas de la realidad. Al menos de Perú, también a veces abarca un poco lo que hay en Bolivia, Ecuador, Chile. Entonces sí, son de utilidad. Por aquí también podríamos mencionar otras como lo que son Cochrane, que es netamente para revisiones sistemáticas y metaanálisis. También podemos utilizar lo que son epistemónicos, que más adelante lo vamos a ver. Entonces son varias las bases de datos. Y ojo, un artículo no solamente va a estar en una base de datos. Muchas veces, depende de la revista en la que esté, esta está indexada en diferentes bases de datos. En PubMed, al mismo tiempo puede estar en Web of Science. Otros están en Scopus y al mismo tiempo en Web of Science. Otros también están en Cielo y al mismo tiempo en Web of Science. Entonces, algunas también están en Cielo y al mismo tiempo en Google Schooler. Entonces, ¿esto por qué es necesario decirlo? Porque cuando uno hace una búsqueda bibliográfica, debería aparcar todas las bases de datos que se apegan a su temática. ¿Por qué? Porque así va a eliminar todo el sesgo posible. ¿Cuál es la desventaja? Uno, obviamente el tiempo, porque a nadie le va a alcanzar toda la vida para revisar todas las bases de datos. Sin embargo, al eliminar el sesgo, ayuda a que tú tengas toda la información posible al alcance. Y también, ¿no? Quizás decir otra desventaja y que lastimosamente aún se tiene en cuenta es que muchas veces se desprestigian algunas bases de datos como lo que son este Google Schooler o Cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí a veces se encuentra literatura gris. Ustedes la habrán visto, ¿no? Esa literatura gris son, por ejemplo, las tesis. Las tesis están en Google Schooler, ¿no? Sí la habrán visto. Ustedes quizás han estado buscando un tema, si han googleado, de ahí les salieron artículos, ¿no? De Google Schooler, entrar a Google Schooler, entras y hay bastante literatura gris, ¿no? Hay tesis de todas las universidades del Perú y que, bueno, realmente tú no te puedes basar en eso porque esto no ha pasado por una revisión por pares per se, ¿no? Sino que sí ha sido evaluada por un miembro de jurados, pero no son expertos totalmente en el tema o expertos en la metodología que se ha empleado, ¿no? Entonces, por eso es lo que se considera literatura gris. Pero, bueno, es importante conocerlo, sí, nos ayuda, sí, bastante. Entonces, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Como lo mencionaba, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito de las bases de datos. Tenemos a Google Schooler, también conocido algunos como Google Académico. Fue creado en el 2004. Es de tipo multidisciplinario. Ojo, aquí vas a encontrar todos los temas, desde ingeniería, ciencias de la salud, enfermería, obstetricia, odontología, todo, 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 todo está en Google Schooler. Multidisciplinario. Lo bueno de esto es que te da el texto completo, tú lo encuentras, ¿no? Como les digo, a veces hasta las tesis están subidas en PDF, algunos te linkean a las páginas de artículos diferentes que puedas encontrar, te lo linkean. Esto es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene el link y nada más, ¿no? O solamente te da el resumen y ahí queda, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que si te deberían el texto completo, es gratuito. Lo bueno de esto es que te genera estadísticas y gráficos y también te ayuda a ver los indicadores biométricos, ¿no? Como el H-índex, te ayuda a ver el número de citas. Entonces, con eso te puedes guiar un poco a saber si este artículo es utilizable o no utilizable. Por otro lado, tenemos el conocido PubMed. PubMed es un portal gratuito de la National Library of Medicine, también conocido como NLM. Fue creado entre 1996 y lanzado en 1997. Este es de tipo netamente biomédico. Todo, todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud. Lo bueno que esto, que también te brinda el texto completo, muchas veces te aparece el full text, ¿no? En los links. En algunas ocasiones, no. En algunas ocasiones te brinda el link, pero estos links ya dependen de la revisa, ¿no? Puede que sea de paga o puede que sea, ¿no? Que esté totalmente gratuito, pero te lo brinda, ¿no? Te lo brinda a buscar. Por otro lado, es gratuito. Eso también es una gran ventaja y es por eso que es uno de los principales buscadores que uno tiene, ¿no? Porque es gratuito. Entonces, esto te ayuda bastante. Lo bueno de esto es que guarda búsquedas, las colecciones de las citas y también las bibliografías y contiene diferentes tipos de filtros de búsqueda, ¿no? Como puede ser el año, puede ser el tipo de artículo, puede ser que tú elijas, por ejemplo, el salario clínico sea lectorizado si te dice en qué quieres, en animales o en humanos, también te lo presenta y otros tipos de filtros que son de bastante utilidad, ¿no? Luego tenemos a Scopus, ¿no? El conocido Scopus. Es una gran base de datos, ¿no? Tiene resúmenes y citas de literatura que son, por supuesto, revisados por pares, ¿no? Entonces, también tienen validez. También PubMed tiene revisión por pares, ¿no? Fue creado en el 2004. Esto de aquí es de tipo multidisciplinario, no solamente a ciencias biomédicas, sino también que se amplía, ¿no? Filosofía, educación, ingenierías, etcétera, ¿no? Es multidisciplinario. El detalle con Scopus es que se paga, pero muchas universidades actualmente en el Perú tienen acceso, ¿no? Eso es bastante bueno, ¿no? No sé si los organizadores tendrá, pero eso es bastante bueno, bastante bueno, ¿no? Conozco universidades también que tienen acceso a Scopus y esto les ayuda y les facilita bastante el momento de que hagan su búsqueda bibliográfica. El Plus también te guarda búsquedas, colecciones de cita y bibliografía, contiene filtros de búsqueda, te da indicadores bibliométricos, número de citas, H-índex y también acá te ayuda con el perfil, ¿no? El perfil del investigador. Sí, la verdad, ya he escuchado, ¿no? Perfil Scopus. Te da inclusive un número de identificador, etcétera, ¿no? Entonces, eso te ayuda bastante porque en el mismo autor puedes ir buscando y leyendo cuáles son sus artículos recientes, ¿no? Entonces, es una bonita base de datos. Cielo. El repositorio confiable de datos, Cielo Data, tiene preservación a largo plazo de datos en investigación, ¿no? Fue creada en 1997 y lanzada en 1998. También es de tipo multidisciplinario, no solamente médico. Lo bueno que de Cielo también te lo da completo el texto. Bueno, Cielo en sí es algo que se ha creado para que la información, ¿no? Las investigaciones sean gratuitas y sean de acceso abierto, al menos a nivel latinoamérica. Ahí habrán encontrado, ¿no? Hay buenas revistas, revistas, por ejemplo, brasileñas, que los brasileños sacan investigaciones poderosas y que son gratuitas, ¿no? No te dicen, no, tienes que pagar para leer esto. No. ¿Por qué? Porque, o sea, se ha llegado a un consenso en Latinoamérica que toda la información, toda la información nueva, adquirida, ¿no? Y publicada, tiene que ser de libre acceso. Entonces, por eso que Cielo no cobra, ¿no? Tampoco, no cobran ni para que tú publiques, ¿no? En algún caso de que a alguien le interese por acá, ni para que tú leas esas publicaciones, ¿no? Entonces, es totalmente gratuito. Lo bueno de esto es que es una gran capacidad de almacenamiento, presentación estructurada de la información, también tiene búsquedas por filtro, ¿no? Ya puede ser por año, por tipo de texto, y te dan los enlaces hipertextos, es decir, que te lleva al artículo de frente. Y también te brinda otras fuentes de información. Web of Science, el conocido WOS. El WOS es el más grande de todos los portales y de todas las bases de datos, ¿no? Puede encontrarse en más de 55 millones de registros de revistas académicas. Fue creado en 1997, es del tipo multidisciplinario, ojo aquí, que sí es de paga, pero también algunas instituciones, ¿no? Tienen un correo institucional o una paga institucional para que puedan acceder a Web of Science. Aparte de tener más de 21 mil revistas y publicaciones académicas, también cuenta con libros y también paper conference, ¿no? O sea, artículos de conferencia. Entonces, es bastante amplio Web of Science, bastante también útil. Y también, ¿no? Bueno, la única dificultad con esto es que sería de paga. Luego tenemos al Epistemónicos. Quizás no lo hayan escuchado, pero esto es como una versión más españolizada, ¿no? Por decirlo así, de revisiones sistemáticas. Acá también es una base de datos colaborativa multilingüe de evidencias. Es la mayor fuente de revisiones sistemáticas para la toma de decisiones y tiene una voluminosa fuente de otros tipos de evidencias. Fue creada en el 2012, es de tipo biomédico, es gratuito y, ¿no? Te da, pues, este... Aquí es una base de datos netamente de revisiones sistemáticas. Algo similar a Cochrane, ¿no? Pero Cochrane tiene un poco más... Bueno, tiene bastante más peso, ¿no? Que esta base de datos. Que también es bueno conocer. Continuemos. Vamos al glosario. Es importante saber qué es un tesauro y qué son operadores boleanos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo es que se diseña una búsqueda bibliográfica y por qué es importante saber esto. Bueno, un tesauro es un vocabulario controlado. Es decir, un tesauro es una palabra que yo voy a conocer, ustedes van a conocer, los doctores van a conocer, aquí, en Japón, en China, en la India, etc. Ese es un tesauro. Es un vocabulario controlado, ¿no? Y sinónimos del área que permite seleccionar nuestros términos. Es decir, es un término que nosotros vamos a conocer y que todo el mundo, o mejor dicho, mundialmente, es aceptado. Ese es un tesauro. Y esto de acá, ¿por qué nos va a ayudar? Porque va a hacer que nuestra búsqueda sea más eficiente. ¿Por qué? Por ejemplo, quizás... A ver, a ver, a ver... Diferentes enfermedades, más que nada parasitarias, en sus lugares donde son bastante desafectados, por no decir un poco más rurales, tienen otro nombre. Por ejemplo, acá en Pasco, al quiste hidatídico, la hidatidosis, no lo conocen así como quiste hidatídico. Algunos sí lo conocen como quistes, algunos lo conocen como bolsas, bolsas de pus, bolsas de agua, que lo ven cuando matan a sus ovejitas. Pero tú no lo vas a buscar así, pues, ¿no? No lo vas a buscar como bolsa, ¿no? Entonces... O netamente solo como quiste. Entonces, el término entesauro, el término generalizado, es quiste equinococótico, o quiste hidatídico, ¿no? Entonces, son términos que ya están generalizados, que lo van a entender, ¿no? Todo lo que es el argot médico, cuando hacen las publicaciones científicas, lo van a utilizar, ¿no? Inclusive lo utilizan más que hidatidosis, ellos utilizan equinococosis, ¿no? Entonces, es un término más empleado todavía. Que tú no lo vas a ubicar posiblemente en una población que sí sufre de esa enfermedad, ¿no? Pero entonces tienes que llevarlo a un tesauro. Espero que se me haya entendido. Entonces, tesauro, en resumidas cuentas, es un término que lo vamos a entender en todas partes, ¿no? Para así que cuando una publicación ya esté saliendo de España, de Brasil, de China, etcétera, utilicen ese mismo término. ¿Para qué? Para que cuando yo busque bibliografía de ese término, pueda encontrarlo, ¿no? Entonces, eso es un tesauro. Luego tenemos los operadores boleanos. Bueno, los operadores boleanos es muy parecido a lo que nosotros hacíamos en conjuntos, ¿no? Cuando llevábamos matemática, antes, ¿no? Pero universitario. ¿Esto para qué? Para que nos ayude a enlazar términos, ¿no? Nos va a dar este conjunto matemático y nos va a utilizar la lógica para que nuestra búsqueda sea más exacta y más precisa. Entonces, aquí, antes de esto, vamos a ver cuáles son los operadores boleanos. Principalmente hay tres operadores boleanos. El ant, que significa i, ¿no? que es la intersección. Luego tenemos el or. Un ratito voy a conectar la laptop. ¿Qué significa o? Y not, que significa no, ¿no? Que es la exclusión del monostérmico. Listo. Entonces, tenemos... Ya está. Entonces, tenemos estos tres operadores boleanos. Ant, intersección, or, unión, y not, exclusión. Un ejemplo práctico. Como les dije, ¿no? Vamos a ver el tratamiento, ¿no? De diabetes mellitus e insulina, ¿no? Sí o sí, quiero que mi texto, ya sea en el artículo que estoy buscando, me hable de diabetes mellitus y de insulina. No estoy especificando más. Solamente quiero que esté solos. Puede ser que me hable de cómo funciona el tratamiento, puede ser que me hable de las complicaciones, puede ser que me hable de los efectos adversos. Eso todavía no lo toco, pero quiero que esté en los dos términos. Entonces, el operador boleano que yo debo utilizar es este conocido antes. Porque es I. Entonces, acá creo que sí tengo el lápiz ya. Entonces, si yo tengo aquí por este lado diabetes mellitus y por acá insulina, si yo utilizo la intersección, en esta intersección me va a hablar de los dos términos, sí o sí, de diabetes mellitus e insulina. Por ejemplo, vamos con otro ejemplo. Puede ser que yo quiero hablar de diabetes en gestación, ¿no? Diabetes gestación. Lo que yo puedo hacer es buscar por un lado diabetes, ¿no? Con todos los términos y por otro lado, para que no, sino en este caso embarazo. ¿Y esto cómo lo voy a unir? Lo voy a unir mediante el antes. ¿Por qué? Porque aquí me va a hablar de diabetes en embarazo. Porque me va a unir estos dos términos y solamente voy a tener que en estos artículos me va a hablar de diabetes y embarazo en el mismo artículo. Ahora, cuando yo hablo de unión, me va a abarcar todo, 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 todo. Entonces, acá puedo buscar yo diabetes, acá puedo buscar embarazo. Entonces, por un lado, me van a salir todos los resultados de diabetes, me van a salir todos los resultados de embarazo y también me van a salir todos los resultados de diabetes gestacional, ¿no? También, todo, porque estamos uniendo. Y la exclusión, ¿no? Es que yo quiero buscar solamente diabetes gestacional, nada más. Entonces, por aquí voy a poner diabetes gestacional, acá solo embarazo, ¿no? Puede ser acá y acá diabetes. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me hable de ningún tipo de diabetes, solamente quiero que me hable de diabetes gestacional. Vamos a ver por aquí, creo que sí podríamos entrar a PAPME más adelante. Lo que quiero que entiendan es que de estos operadores boleanos, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuál? Principalmente el ANT, el I, es cuando se busca un tema en específico, específico, pero que incluye otros dos temas, ¿no? Como este caso incluye diabetes e incluye embarazo, ¿no? Entonces, necesito, necesito unir estos dos para que me salga un tema en específico que yo estoy buscando. ¿Cuándo se utiliza la unión? La unión principalmente se utiliza en sinónimos, porque tú como sinónimos que son, tienes que abarcar todas las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quiero hablar de distrés respiratorio en recién nacidos, ¿no? Distrés respiratorio en recién nacidos. ¿Pero qué me incluye esto? Me incluye taquimias transitorias, me incluye enfermedad de membrana yelina, me incluye salam, entonces, ¿qué hago? Yo busco el oro, pongo, ¿no? El término, el tesauro para distrés respiratorio, ¿no? Distrés respiratorio de recién nacido o taquimia transitoria de recién nacido o enfermedad de membrana yelina o salam. ¿Por qué? Porque me va a abarcar todos estos temas, ¿no? Entonces, para eso es lo que yo utilizo la unión. Y la exclusión la utilizo para un tema en específico que está dentro de otro tema más grande, como es el caso de acá, ¿no? Yo solamente quiero hablar de diabetes gestacional, pero no quiero tocar ningún otro tipo de diabetes, ninguna, solamente diabetes gestacional. Entonces, ahí en lo que yo aplico la exclusión. Espero que se haya entendido adecuadamente. Los operadores vayanos son estos. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay otro tipo de operadores, bueno, no son operadores, ¿no? Son otro tipo de ayudas que mediante símbolos nos facilitan en la búsqueda. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en resumen, operadores boleanos tenemos tres, AND para intersección, OR para unión y NOT para exclusión. Y tenemos también el truncamiento y los términos exactos. El truncamiento es un asterisco. Este asterisco sustituye un número ilimitado de caracteres al principio, en medio o al final del término. ¿Por qué? Porque es más práctico utilizarlo en el truncamiento que utilizar toda la palabra que puede utilizar de sus variantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo claro. Esquizofrenia, esquizofrénico, tú lo puedes ubicar solamente en su raíz y te sale esquizofrenia, ¿no? Entonces, esto va a abarcar esquizofrenia y va a abarcar esquizofrénico. Puede abarcar esquizofrénicos, ¿no? En plural, que algunas personas lo pueden usar, ¿no? Por ejemplo. Y esto nos va a hacer de utilidad porque ya vamos a evitar, ¿no? Estar buscando esquizofrenia o esquizofrénico o esquizofrénicos, ¿no? O sea, el o o o o, Simplemente lo truncamos y la raíz va a buscar todas las palabras que contengan esquizofrenia, ¿no? Para términos exactos utilizamos las comillas. ¿Por qué? Porque las comillas nos va a utilizar, se va a utilizar para utilizar una frase exacta. Para frases, ¿no? Si tienen nuestra enfermedad, nuestra patología o el término que nosotros queremos buscar más de una palabra, dos, tres, ¿no? Es necesario que nosotros lo coloquemos entre comillas. ¿Por qué? Porque así esta búsqueda va a ser exacta. ¿Por qué es diferente buscar diabetes mellitus sin comillas? En el título puede estar diabetes, te puedo hablar de otros tipos de diabetes, ¿no? Hay un montón de tipos de diabetes, ¿no? Y por ahí alguna que otra palabra te menciona, ¿no? Dentro de este tipo de diabetes está la diabetes mellitus, ¿no? Tipo 2, etcétera. Por ejemplo. Pero yo quiero hablar o buscar información netamente de diabetes mellitus. Entonces, es ahí donde yo voy a utilizar las comillas y me van a salir todos los resultados que hablen así en conjunto de diabetes mellitus, ¿no? Esos también nos van a ayudar a hacer una búsqueda bibliográfica más exacta. Entonces, ahora sí podemos volver en nuestra parte de cuáles son las etapas y los procesos para hacer una búsqueda de diabetes. Si hay alguna pregunta con toda confianza pueden hacerla en el chat, ¿no? Espero que haya quedado claro. Entonces, damos al truncamiento para ubicar la raíz y así evitar colocar y redundar los términos que queremos. Términos exactos para más de una palabra es decir, dos, tres, ¿no? Y colocarlas entre comillas para que nuestra búsqueda bibliográfica sea más exacta. Términos booleanos, pero operadores booleanos and, or, or, not, también importante. Ahora, pasos para realizar una búsqueda bibliográfica. Lo que habíamos comentado al inicio, el objetivo. Objetivo claro y con la necesidad de información. Términos de los cuales se requiere información, la lista de tesour, ¿no? Lista de las palabras, en este caso vamos a utilizar como términos mesh, ¿no? Que son principalmente para PubMed que nosotros tengamos que utilizar. ¿Por qué? Porque si tú a PubMed le pones una palabra que tú utilizas, ¿no? En tu argot común, pero que no está dentro de estos términos, no te va a salir, ¿no? Te va a salir cero en la búsqueda. Selecciona la base de datos a utilizar. Importante, plantear la estrategia de búsqueda y revisar los datos obtenidos, ¿no? Para ver cuál es la mejor información o la mejor bibliografía que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ya sabemos cómo se utiliza esto. Ahora vamos. ¿Cómo realizar la estrategia de búsqueda? El primer paso para un buen diseño de búsqueda bibliográfica es plantear correctamente nuestra pregunta de investigación. Y para esto nos va a hacer de ayuda el acrónimo PICO. Acá dentro del glosario, ¿no? Saber qué es el término MESH. Esto es muy similar a los tesauros. Encabezamientos de material médico o descriptores de ejercicio de la salud. Es un término que todos vamos a utilizar, todos vamos a emplear. Entonces, empecemos. Pregunta PICO para una búsqueda bibliográfica. El modelo PICO nos va a ayudar a formular preguntas de investigación bien definidas. Entonces, es por eso, ¿no? Que nosotros habíamos visto que para realizar nuestra estrategia de búsqueda es importante plantearnos nuestra pregunta de investigación, ¿no? Lo primero. Acá una con ejemplo de diabetes que vamos a quedar claro. Entonces, PICO, acrónimo, población, intervención, comparador y outcome o desenlace. Listo. Población, paciente o problema, ¿no? En este caso. ¿A quién? ¿A quién estamos tratando? ¿A quién estamos investigando? ¿Quién es nuestra población? ¿Qué es el objetivo? ¿No? En este caso, pacientes con diabetes. Intervención. ¿Qué intervención estás considerando? Uno, tratamiento con insulina. La comparación, ¿no? El comparador. Otro grupo, ¿no? Pero que esté utilizando otra opción que no sea la insulina. En este caso, que esté tratándose con metformina. Listo. Y nuestro resultado. ¿Cuál es el outcome o desenlace? ¿Qué es lo que queremos medir? En este caso, el control de glucosa en salud. Entonces, aquí nuestra pregunta de investigación es, ¿no? ¿Cuál es el mejor medicamento, ¿no? Para controlar la glucosa en sangre en los pacientes con diabetes? Entre las respuestas, pues, ¿no? Que vamos a ver es la insulina o la metformina. Y esto es lo que nosotros vamos a buscar. Lo vamos a plantear de frente en PubMed, ¿no? Vamos a ver acá el ejemplo. Como les mencionaba, ¿no? Colocar cuando son más de dos palabras entre comillas ayuda a disminuir los resultados, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos resultados deseados, netamente. E, insulina terapia, ¿no? Acá la I, ¿no? Como operador boleano, ¿a qué nos ayuda? A que solamente nuestro tema hable de diabetes y de insulina terapia. Listo. Justo acá hay un artículo que nos sirve bastante, ¿no? Controles glicémicos y nuevos prospectos con insulina terapia en diabetes mellitus. Ojo acá, el tipo 1. No hemos especificado qué diabetes, ¿no? Pero nos da. Y acá, si se dan cuenta, hay insulina terapia neta, ¿no? Pero acá no te dice que haya comparador, que hay controles de glicemia, no te dice nada. Entonces, justamente ahí vamos a llegar. ¿Qué artículos son buenos para utilizar y qué artículos debemos descartar? Pero acá tenemos otro, ¿no? Inclusive, como les mencionaba, lo bueno de PubMed bastante bueno es que te da qué tipo de artículo quieres utilizar, ¿no? Libros y documentos, reportes de casos, ensayos clínicos, metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados, revisiones, revisiones sistemáticas. Entonces, con este filtro nos ayuda bastante, ¿no? Yo acá apliqué el filtro de ensayos clínicos, ¿no? Nada más. Y puse, ¿no? Diabetes mellitus y metformina, en este caso. ¿Y qué me salió como primer resultado? Reducción en la incidencia de diabetes tipo 2 y este con, ¿no? Estilos de vida, ¿no? Intervención en estilos de vida o metformina. Inclusive acá ya lo compara, metformina con estilos de vida. ¿Cuál será útil? ¿Cuál será mejor? Pues habrá que leer el artículo, ¿no? Y acá te dicen un poco de la incidencia de la diabetes, es tal, se ha utilizado, es de 4.8 casos por cada 100 personas, ¿no? Y se ha utilizado en placebos, metformina y cambios en los estilos de vida, ¿no? Han hecho tres grupos. Y ahí vamos a ver cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, esto es importante, la parte de la búsqueda y saber cómo buscar, ¿no? A partir de tu pregunta pico, ¿no? Porque hemos visto, teníamos dos, ¿no? Teníamos la diabetes con la insulinoterapia para ver controles de glicemia, ¿no? Y también tenemos pacientes o diabetes con metformina. Entonces, esto es importante. Ahora, identificación de la literatura relevante, ¿no? Es importante comenzar por el título, título y resumen, importante. Leer los títulos y resúmenes para identificar los estudios que sean relevantes. Evaluación crítica, ¿no? Para ver adecuadamente, esto tiene que ser una lectura crítica completa y evaluar la validez, la relevancia y la calidad de los artículos que queremos utilizar y la extracción de datos. Extraer y organizar los datos clave de los estudios relevantes. Por ejemplo, volvamos a este ejemplo. De aquí. Hemos buscado, ¿no? Diabetes mellitus e insulinoterapia. En el primero, sabemos que es un ensayo clínico, posiblemente, ¿no? Porque te da, o posiblemente, una observación nada más porque te da controles de glicemia y nuevos prospectos, ¿no? Del uso de la insulinoterapia en diabetes mellitus. Acá, lastimosamente, no te da el resumen, ¿no? Para saber más o menos, pero sí te da otras cosas importantes. ¿Cómo qué? Te da el año. Es del 2005, ya casi 20 años, ¿no? Entonces, ¿te sirve? ¿No te sirve? Puede ser que pase la siguiente fase para una lectura completa, ¿no? También es bueno ver en qué revista ha sido publicada, ¿no? Por justamente ahorita los escándalos que hay de revistas predatorias, entonces, tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, bueno, en el 2005 no había muchas cosas. Pero vamos al siguiente. El siguiente te dice insulinoterapia, así a secas. ¿Pero qué te dice acá? Claramente te dice que esto es una revisión. O sea, en esta revisión no te habla de una revisión sistemática, sino una revisión, cuando lo ponen en review, es una revisión de literatura. Es decir que acá te va a hablar todo de la insulinoterapia, cómo ha sido creada, para qué sirve, cómo ha empezado a usarse, cuáles son los efectos, los efectos adversos, pero no te va a hablar de que tenga un control glicémico o no en pacientes, ¿no? Entonces, y también hay que ver el año, ¿no? Es de 1989, hace más de 30 años, ¿no? Entonces, esto es importante, son aspectos claves para qué, para que uno tome la decisión de incluir esta bibliografía o no dentro de lo que nosotros vamos a requerir, ¿no? Es una parte bastante somera porque de ahí van a ver ustedes ya las diferentes metodologías que justamente se van a aplicar, ¿no? Para eso es, pero es una parte bastante importante, ¿no? Y que te ayuda a eliminar artículos que no te van a servir, ¿no? No te van a ser de mucho utilidad. Acá en el siguiente ejemplo de diabetes, melitus y metformina, ¿no? Esto es uno de 2002 para empezar, te dice que es un ensayo clínico, obviamente, y te dice la reducción de la incidencia de tipo 2, ¿no? O lo compara, compara tres cosas. Entonces, puede ser que sí me sirva porque justamente yo quiero compararlo, ver qué tan útil es la metformina, pero acá lo estoy comparando con estilos de vida, pero me puede dar resultados interesantes, puede ser que la metformina haya reducido más o lo haya reducido sin tantas complicaciones, ¿no? Los niveles de glucosa, puede ser que me sirva. Entonces, aquí puede pasar a la siguiente fase que es leer, leer el resumen, si me sirve o no me sirve. Listo. Vamos ahora con lo que son los gestores de referencia bibliográfica. Espero que hasta que haya quedado claro, entonces ya sabemos de una forma somera, ¿no? Cuáles son los artículos que nosotros vamos a identificar, ¿no? Cómo buscarlos, cómo saber cuáles son buenos, cuáles van a ser de utilidad, y de ahí ya pues se va a aplicar las diferentes metodologías, ¿no? Ahora vamos con los gestores de referencia bibliográfica. Hay varios realmente, ¿no? En este caso solamente coloqué cuatro. Quizás conozcan dos de estos, ¿no? Que son bastante sonados. El que es Mendeley, que es para organizar y compartir y citar referencias bibliográficas. Sotero, que es uno de los más utilizados, bueno, al menos personalmente es el que yo uso, Sotero. es gratuito, ¿no? O sea, que es bastante noble Sotero, bastante lo descargas, se adecúa a tu sistema operativo, en lo que es, ya sea Microsoft o tengas iOS, se acomoda al tipo de buscador que tú usas, que ya sea Google Chrome, Mozilla, creo que Mozilla ya no existe, si utilizas alguno como Opera o Brave, ¿no? Se adecúa bastante bien. Y también, ¿no? Te ayuda a gestionar y compartir las referencias bibliográficas. Hay otro que es EndNote, ¿no? También es un software de gestión de referencias y también te ayuda a crear esta bibliografía. Y RedWorks, también esto es netamente en línea y también te ayuda a gestionar referencias, ¿no? Acá una pequeña muestra de lo que es este Sotero. Bueno, les digo, Sotero es bien noble, bastante noble, ¿no? Aquí pueden ver, bueno, yo utilizo Brave, ¿no? porque no me gustan los anuncios y aquí está abierto Sotero, ¿no? Entonces, esta es más o menos la interfaz que ustedes pueden ver. Acá tenemos archivo, editar, ver herramientas, ayuda. Acá te da para crear una nueva, una nueva carpeta, ¿no? Y una nueva, este, y un, o sea, donde se va a almacenar esta información. En este caso, pues el principal es mi biblioteca, ¿no? Y de aquí puedes ir creando nuevas y nuevas carpetitas, ¿no? Y le puedes poner nombre con confianza, ¿no? Según la investigación que te estés haciendo. También te da otros como mis publicaciones, elementos duplicados, elementos sin archivar y papelera, ¿no? Entonces, este es el interfaz bastante intuitivo de utilizar, ¿no? No necesita más ciencia, la verdad. Y bueno, aquí, ¿no? Si nosotros queremos una nueva colección, que son las carpetitas amarillas, ¿no? Fácilmente lo creamos en archivo o hacemos clic en la carpetita amarilla y le ponemos nombre, ¿no? Acá puse, justo para el ejemplo de diabetes mellitus, lo creas, le pones ok. Y bueno, como les mencionaba, esto se adapta bastante bien a cualquier tipo de navegador que tú estés utilizando, ¿no? Como les digo, acá estoy yo en break, ¿no? Igual se acomoda, se crea como una extensión, ¿no? Aquí. Entonces, clica en ese archivo. En este caso, algunas veces le sale el símbolo de Z, ¿no? De Sotero, o le sale el archivo de la carpetita o mejor dicho, como si fuera un artículo, ¿no? Que está reconociendo que es un artículo. Y lo pones guardar. En este caso, es el de, este de acá, ¿no? El de reducción de la incidencia de diabetes tipo 2. El último ejemplo que hicimos, ese de ahí lo estaba guardando. Y te lo guarda, Te lo guarda como artículo, te lo guarda como PDF, y te lo guarda como Snapchat, ¿no? Entonces, y automáticamente nos pones este ejemplo que ahí lo guardamos. Incluso puedes guardarlo en otras carpetas, ¿no? Ahí te deja. Y automáticamente se coloca. Lo bueno que cuando tú citas, tanto de Pub, Metescopus, Web of Science, I&D, Excel, etcétera, te bota toda la información. Te ponen, Tipo, es un artículo de revista académica, te da el título, el autor, en este caso, autores, te pone el resumen, dónde está publicado, en qué volumen, qué número de, número de, publicación es, la página en la cual está, la fecha en la que ha sido publicada, ¿no? La abreviatura de la revista, el DOI, el ISSN, el URL, etcétera. Hasta catálogo de biblioteca te da bastante, bastante información de tu artículo, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, por eso es que me gusta bastante eso, pero, y también está linkeado con los procesadores de texto, está linkeado con Docs, ese que han visto de, de mismo Google Earth, ¿no? Ya puede ser en, en Apple, puede ser en Chicago, puede ser en Vancouver, te da bastantes estilos de cita, ¿no? Entonces, muy bonito, muy bonito, el idioma también, el cual quieres que se cite, español, y guardas las citas. Bastante útil, bastante recomendable, ¿no? Y bueno, ya con eso, tú automáticamente lo colocas, y automáticamente se sube la cita, y listo. Al final, ¿no? Tú puedes agregarle bibliografía en el formato que desees. Con esto estaríamos culminando, si hubiera alguna pregunta, gustosa de responderles, espero que haya quedado claro. Sí hemos tocado bastantes temas, Desde la búsqueda de bibliografía, cómo se hace, diseño de pregunta pico, algunos ejemplitos, y ahora esto de gestores de reflexión, de la conferencia. Bueno, espero que haya sido de su agrado, que se haya entendido, y con toda confianza, ¿no? Para alguna pregunta, con gusto responderles. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta que hacerle a nuestro ponente. Sí. ¿Habría levantado la mano? Buenas noches, con todos. Una consulta. Tengo entendido que en ciertas bases de datos, como por ejemplo en PADMEC, también se puede hacer la búsqueda con una fórmula que te da mucha importancia con comida y todo esto. Pero no siempre te da tantos resultados. ¿En qué caso le recomendarías usar esa fórmula más extensa? Ya, muy buena tu pregunta. A ver, voy a... A ver, vamos a... ponerlo por aquí. Ojalá que se vea. No te sé. Ya. Esto quería ponerlo como ejemplo porque sí es bastante cierto. Este es PADMEC, ¿no? Ya lo conocemos. Es muy fácil buscar la palabra que tú quieras, ¿no? El término. Puedes utilizar con comillas. Pero acá hay una opción que dice ADVANCED, ¿no? Que es búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada ustedes van a poder ver acá todo, 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 todo es historial que han hecho de algún término, ¿no? Entonces, inclusive si está, si ha estado mal escrito, acá te da los detalles. En esta búsqueda avanzada, acá vamos a limpiar el buscador. ¿Qué es lo bueno de esta búsqueda avanzada? Que tú acá, inclusive te da los operadores booleanos, ¿no? Te da agregar el AND, agregar el OR, agregar el NOT. En este query box tú puedes colocar todas las palabras que tú consideres. Y acá te va a salir cuándo lo has buscado, ¿no? ¿A qué hora? ¿Sí? Y te va a salir cuántos resultados hay. Por ejemplo, yo les mencionaba, ¿no? Este de diabetes y neuritis. Yo lo voy a buscar así, así. Vamos a... Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que... Este... Aquí me da 630.000 dos resultados. Listo. ¿Qué pasa si yo lo busco con comillas? ¿Qué pasa si yo lo busco vamos a ver si cambia? No cambia. Vamos a agregarlo. Y si se dan cuenta, disminuye bastante, baja a 558.957 resultados. La única diferencia aquí entre esto y esto son las comillas. ¿Por qué? Porque las comillas hacen que sí o sí, obligatoriamente, en ese artículo, tiene que estar escrito diabetes mellitus junto. Si es que no lo encuentro junto, no me sirve ser típico. Entonces, esa es una de las propiedades de la búsqueda avanzada, ¿no? Por aquí había hecho otro ejemplito, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, hace bastante tiempo ya, de diabetes y embarazo, ¿no? Otro ejemplo. Ponemos diabetes. Ahora llegamos a la historia. Listo. ¿Cuántos hay? Inclusive hay más. 992.758. Y precedentes, ¿no? Que es embarazo. Y hay 1.149.918. Ahora, yo quiero hacer esto, ¿dónde está? Vamos a colocar acá. No. Y no. Vamos a colocar el, si mal no estoy, es así, número 18. Y le vamos a agregar el ant. Y número 19. Número. Listo. Lo buscamos y nos da nada más 54.391. A lo que quiero llegar es que cuando tú haces una búsqueda avanzada, la principal diferencia radica en la cantidad de resultados y en la especificidad de resultados. Si tú quieres buscar todo, todo, todo acerca de diabetes, lo recomendable es que pongas diabetes a casa. Si quieres buscar todo de embarazo, es que pongas, embarazo a secas. Si es que quieres buscar, ¿no? Estas dos, o sea, diabetes y embarazo, es decir, que me va a salir más temas relacionados con diabetes que estacionar, ¿no? Buscas esto con esto, 18 con 19. Y te va a salir muchos menos resultados que los teníamos al principio. ¿Vas a perder resultados? No, porque vas a ser más específico con tus respuestas. Y ahí, inclusive, habrán visto fórmulas de búsqueda inmensas, 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 ¿no? Este, son casi como cuatro o cinco líneas. ¿Por qué? Porque han utilizado comas, han utilizado truncadores, han utilizado el OR, porque puede ser que diabetes, ¿no? Dentro de los términos MESH, incluye otras cosas, ¿no? Puede ser que algunos lo consideren con hiperglicemia, por ejemplo, ¿no? Otros como síndrome metabólico, por ejemplo, ¿no? Y tú quieres incluir todo, 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 es colocando OR, síndrome metabólico, OR, hiperglicemia, OR, etcétera, ¿no? Entonces, realmente no era la temática, ¿no? Pero sí me hubiera gustado y posiblemente por ahí alguna idea para los organizadores que hagan un tallercito de búsqueda bibliográfica avanzada, ¿no? Principalmente en PubMed, porque PubMed es gratuito y se puede utilizar. Entonces, quizás por ahí han visto ya otras charlas, otras ponencias en las que han visto, ¿no? Han visto en vivo y en directo cómo es que cambia o inclusive han visto fórmulas extensas, grandotas y esto ¿a qué te ayuda? A que tu búsqueda tenga la mayor cantidad de artículos posibles, pero de lo más específico que uno desea, ¿no? Puede ser, ¿no? Que aquí también podamos ver otros sinónimos, ¿no? De pregnancy o pregnant, ¿no? Utilizamos ya truncador, ya no solo pregnancy, sino pregnant y un truncador que es el asterisco, ¿no? ¿Para qué? Para que abarquemos este embarazo, puede ser embarazo previo, embarazo adolescente, embarazo mayor, etcétera. Queremos abarcar todo tipo de embarazos, ¿no? Entonces, para eso se hacen las búsquedas extensas, ¿no? No estamos perdiendo datos si no estamos siendo más específicos. ¿Es recomendable? Sí, totalmente recomendable. ¿Pero en qué se recomienda? Más que nada en investigaciones que son de carácter bibliométrico o de revisiones sistemáticas, porque ahí sí vas a tener que ser bien exhaustivo con cada cosita que busques, porque en base a eso van a ser tus resultados, ¿no? Pero sin embargo, si tú tienes una investigación, ¿no? Que netamente no es tu objetivo buscar así información extensa o minuciosa, ¿no? De algo, de algún suceso, ¿no? No está en tus planes. Entonces, lo recomendable y lo mejor sería que hagas una búsqueda un poco más ligera, ¿no? Un poco más somera, ¿no? Pero sí, apóyate de estas comillas, apóyate de los truncadores, ¿para qué? Para que también tengas información más actualizada, ¿no? Espero haber podido responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias Arianna por tu pregunta y a Luz por responderla. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Tienen que aprovechar. Luz está haciendo ejemplos prácticos. Bien, creo que en todo caso ya no hay más. Ah, no, sí hay. Judy, coméntame. Hola, sí, buenas noches. Gracias por la ponencia. Mi pregunta va más que todo, por ejemplo, en temas de búsqueda, justo de eso, ¿qué nos recomiendas mejor? Entiendo que para las revisiones, para las revisiones más que todo, se hace más estructuradito para sistemáticas y a su registro y esas cosas, pero, y en teoría, pero justo cuando se hace las búsquedas a veces, en cuanto a que hay, por ejemplo, entre uno y otro, por ejemplo, una base de datos, otra base de datos, o otro journal, cuando hacen las búsquedas, es como que tú ya tienes diseñado la combinación de operadores y palabras, operadores vulnerables y palabras que usas, pero justo las bases de datos para los journals, a veces, no es muy común, pero es que sí pasa, identifica distinto los, la misma estrategia y cómo es la que se coloca en el diseño, en el estudio, entonces, yo sí que hay que variar, pero ¿qué nos recomiendas para estos casos? Por ejemplo, hay que leer cada, entiendo que hay que leer cada, qué operadores utiliza cada una, si es que la rayita, el slash, la comilla, es en cada uno, pero ¿qué nos recomiendas para utilizar un poquito estas cosas en revisiones? Sí, sí, claro, buena pregunta, lastimosamente, las fórmulas de búsqueda no son al 100% replicables en las otras bases de datos, este ejemplo y los operadores booleanos y las comillas y el troncador son mucho más específicos para PubMed, PubMed, al lado de términos mesh de la mano. Ahora, ¿por qué? Porque los términos mesh no son tampoco replicables al 100% en todas las bases de datos. Esto ocurre principalmente con, he visto más esto en Scopus, en Scopus, la búsqueda bibliográfica es sin comillas, no he visto mucho que utilicen las comillas, pero sí tiene muy similar a esto de acá que estoy mostrando hacia un historial y que tú puedas conjugarlos mediante números, mediante operadores. También utiliza el or, not y el and, pero no he visto que utilicen mucho tanto los troncadores como las comillas. Estos son mucho más para PubMed. Lo que te recomiendo es como bien lo dijiste es que yo sé que la carga es pesada y hacer una revisión sistemática es bien pesada. Es que tú hagas una fórmula para cada uno. Ese es uno. identifica los términos que utiliza cada base de datos porque los Mesh si bien deberían ser universales, en algunos casos los tesauros son diferentes. Tiene su propio diccionario por decirlo así. Entonces, deberían, deberían ser este, pero a veces no lo reconoce. Inclusive el mismo PubMed se confunde a ver si tú aplicas un término Mesh pero no, no quiere, te sale cero los resultados. Entonces, en la práctica está el aprendizaje. Tienes que jugar con la mayor cantidad de posibilidades posible, no valga la redundancia, para que tu fórmula sea lo más rentable y lo más específica pero lo más amplia al mismo tiempo. Entonces, y esto tienes que tenerlo en cuenta al momento de replicar. Muchas veces para una revisión sistemática se recomienda por lo menos tres bases de datos. Y lo que más se utiliza menos he visto es que utilizan PubMed, Scopus y Web of Science. En algunos casos utilizan Enbase, Medline, y esos ya son un poco más alejados de esto, pero sí utilizan operadores boleanos. Tenga en cuenta esto, utiliza o no los operadores boleanos que muchas veces es sí. Dos, verifica bien sus términos Mesh en este caso, o mejor dicho sus tesauros. Tres, ves si es que estas bases de datos aplican o no los truncamientos. Cuando no aplican los truncamientos, ahí es donde se complica la cosa, porque como ya estás reduciendo un término en las otras bases de datos, si no se aplica el truncamiento, tienes que ampliar y ampliar y ampliar cada uno de los términos que tú estabas truncando. Y verifica si se utilizan las comillas también. En algunos casos es sí, en algunos casos es no. Entonces, yo sé que es pesado, no hay una fórmula más práctica para hacer, más que adaptarse a la base de datos en la que tú estás practicando o realizando tu revisión sistemática. Bastante útil, es bastante bonito también tu pregunta, porque sí, al momento de hacer este tipo de investigaciones tienes que, no solamente Spapman, sino es otras bases de datos. Lo que sí, al menos Cielo, por ejemplo, si quieres utilizar Cielo, utiliza los operadores boleanos, pero no he visto que utiliza truncadores, ni comillas. Entonces, evita por ahí utilizarlos porque posiblemente te salgan cero en los resultados o estés sesgando tus resultados, ¿no? Eso sería, espero haberte ayudado. Gracias. No sé si alguien más en los presentes tiene alguna otra pregunta. Bueno, ahora sí creo que en todo caso, muchísimas gracias, Luz, por la ponencia. Realmente siempre es un gusto tenerte dentro de Sosemur y bueno, ahora también colaboración con otras sociedades. Esperamos poder contar contigo también futuras actividades. Pero muchas gracias. Ah, y a los presentes por favor no olvidarse de rellenar el poste porque si no, no se va a contar su asistencia. Reiterar mis agradecimientos a los organizadores y también al público. De verdad, bonito público. Espero que les haya sido de utilidad y nos estemos viendo en otra ocasión con toda confianza. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias, Luz. Hasta luego. Chicos, por favor no olviden rellenar el poste si no se va a contar la asistencia. Vuelvo a reiterar. Gracias. 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 Gracias.